El partido gobernante de Japón al que pertenecía el ex primer ministro Shinzo Abe ha revalidado este domingo su dominio parlamentario en los comicios celebrados dos días después del asesinato del influyente político. Los sondeos y las estimaciones de los medios japoneses dan por hecha una nueva victoria del Partido Liberal Democrático en las elecciones parciales a la Cámara Alta del Parlamento Nipón, a la espera de que se anuncien los resultados oficiales el lunes. La mayoría que va camino de mantener el Partido Conservador junto con su socio de coalición, la formación budista Komeito, garantizaría la estabilidad del gobierno que lidera Fumio Kishida durante los próximos tres años, en un momento marcado por la inflación creciente y por los desafíos geoestratégicos que afronta Japón. Los comicios se han celebrado con el país todavía sacudido por el atentado mortal perpetrado el pasado viernes en un acto de campaña contra Abe, cuya figura ha recibido homenajes por parte de sus compañeros de partido y de ciudadanos nipones. El PLD obtendrá al menos 60 escaños en la votación de hoy, mientras que el Komeito se hará con un mínimo de 11 según las proyecciones de la cadena estatal NHK, el medio de referencia sobre datos electorales. Las cifras, por tanto, apuntan a que la alianza gobernante tiene asegurada su mayoría en la Cámara Alta. El progresista Partido Constitucional Democrático, principal fuerza opositora, parece abocado a perder representación parlamentaria, mientras que el nacionalista Partido de la Innovación va encaminado a aumentarla. Las proyecciones también señalan que los socios de gobierno y otros partidos que apoyan la reforma de la Constitución pacifista de Japón obtendrán una representación parlamentaria superior a los dos tercios, suficiente para sacar adelante esa controvertida iniciativa destinada a ampliar las competencias nacionales de defensa.